Este es el quinto encuentro, como bien lo decís, esto está coordinado por el Ministerio del Interior de la Nación, la Secretaría de Relaciones con las Provincias, y lo que tiene como objetivo este encuentro es tratar de armonizar la información que tienen los distintos municipios del país. Recordemos que hay casi 2.300 municipios en todo el país, y que es un trabajo muy arduo que se necesita para armonizar. Estamos trabajando principalmente en lo que es el ordenamiento de la contabilidad, para que la gente lo entienda, la contabilidad de los municipios, para tratar de armonizarla. Es decir, que todos los municipios apliquen un sistema similar, lo que nos permita tener información comparable, lo que nos permita generar indicadores, lo que permita a los intendentes tener información confiable de cuál es la situación económica financiera de cada uno de sus municipios. Y así también poder comparar la información a nivel municipio, a nivel provincia, y consolidar a nivel nación. El otro objetivo que tienen estas reuniones, que también surge del consenso fiscal, como bien lo decías, es trabajar en la armonización tributaria. Estos 2.300 municipios tienen 2.300 códigos fiscales, 2.300 formas distintas de cobrar las tasas, de hacer las liquidaciones y las percepciones de cada uno de sus tributos. Entonces una segunda etapa en la que estamos trabajando es en tratar de armonizar este sistema tributario subnacional. ¿Para qué? Para que cualquier emprendimiento, cualquier empresa que quiera instalarse en cualquier parte del país tenga la información concreta y certera de qué es lo que va a tener que pagar en cada uno de los municipios. Y si logramos que lo que tenga que pagar sea lo mismo, mucho mejor todavía. Pero por lo menos tener información de qué tributos y qué tasas cobra cada uno de los municipios, cómo lo cobra, cuándo se cobra, cómo se recurre. Que sea todo armonizado, que sea todo estandarizado. Y bueno, esperamos que esto sea algo que se siga trabajando porque es muy importante para el desarrollo del país. Nosotros en Salta venimos trabajando hace bastante ya a través de nuestro plan de fortalecimiento tributario municipal que tiene más o menos los mismos objetivos que este encuentro. Así que es como que nosotros damos un pasito más adelante. Si bien no tenemos los 59 municipios de la provincia dentro del plan, estamos trabajando con más de 20 municipios donde le brindamos toda la asistencia técnica y sistémica para que los municipios puedan mejorar su información, puedan mejorar su gestión. Desde sistemas de recaudación tributaria, sistemas de gestión de expedientes, estamos trabajando en sistemas de liquidación de sueldos. O sea, lo que pretendemos darle es no solamente la normativa, sino las herramientas para que puedan trabajar los municipios y puedan tener información de gestión que sea confiable y que sea oportuna para la toma de decisiones.